Bueno amigos, si ustedes quieren evitar la adherencia, el efecto ventosa de la lámina FEP en la impresora de resina, aparte de hacerle los agujeritos a las piezas, yo les recomiendo que le pongan al FEP, límpienlo obviamente, le pasan alcohol, lo dejan bien limpio, le ponen un lubricante que tenga PTFE, que es teflón, le sacan todo el excedente, primero lo pasan bien sobre la lámina de FEP, lo limpian bien después y se ponen a imprimir y me cuentan la diferencia. No se pega nunca más. Obviamente que este proceso lo tienen que hacer cada vez que limpian la bandeja.